¿Qué pasa gente? Os tengo esta partida en la cual estuve jugando a tope con el buen mirajillo a un nivel bastante interesantillo en Ranked, así que nada, espero que disfrutéis y fuimos a tope con este pirazo de gameplay. A la verdad no estoy invitando. Tengo ya tiempo que ya no invito ya a nadie porque no juego. Gente dentro. ¡Gracias! ¿Puede ser que esta aquí en violeta sea la que más se utiliza en Apple Legends? ¿Hay gente? Creo que es la skin más usada de Apple Legends. Aparte de la pena que el otro juego le ha estado metiendo ahora y ahora, en el pasado, a la Counter Strike. ¡Gracias! 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 ¿Por qué tengo un tío esperándome aquí? ¿Por qué tengo un tío orándome ahí aquí esto? ¿Por qué tengo un tío? ¿Por qué tengo un tío? ¿Por qué tengo un tío? Se notan el feo de la Mozambique Ahora hay más mejor la Eva Hola, ¿Nubala? ¿Dónde van? Mino a entender dónde van mis balas de este servidor Mino a entender dónde están yendo mis balas, ¿eh? En esta partida He fallado bala, por supuesto Pero había falla que le he dado y no salía el hitmarker, ¿no? ¡Apapá! 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 Vale a bailesito, ¿no? Con la ulti de miraje, ¿no? ¡Pasa, monago! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Qué fácil! ¡Ha muerto mi equipo! ¡Suscríbete! No sé por qué mi equipo puseaba ahí No era mejor pusear la casa de la izquierda En la casa que estaba el... El tío ese ahí, allí justo Era mejor pusear 100 ¡Aj,000! 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 ¡E,000! ¡Gracias a mi equipo para poder trabajar! ¡Aj,000! El que inicia el de enero... ¡Aj,000! ¡Gracias! ¡Gracias! hay que focus a los de abajo hay que focus a los de abajo eh no puta mierda de voz a mí que nerfea bro no me acostumbro a lo lento bueno gente esto sería todo espero que os haya gustado si os ha gustado podéis dejar un like, compartir el vídeo ya sabéis que estamos todos los días en directo esta era la plataforma morada así que nada os espero por allí y nos vemos en el siguiente videíto